Ay mi jurador Y si él hace algún reclamo Es quien sale regañado Ay parece que mi vecino Una mala agua se ha tomado Ella es la que manda en la casa Y él le queja se lo mata Y si él se enoja lo amenaza Y el hombre se queda callado Ella es mala Él lo sabe Ella es mala Él lo sabe Ella le da muchos besitos Para poderlo contentar Porque al lado tiene otro tipo Y él lo mata la felicidad No sé qué le pasa al vecino Él la ve y no quiere aceptar Él se hace el que no la ha visto Yo no sé lo que ella le da Ella es mala Él lo sabe Ella es mala Él lo sabe Y que se cuiden mis amigos Que te abran el ojo Cierta Arcelino Ja, 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 ja El viejo Y Marciel Los hijos de San Muerzo, Vélez El gordito Marchichón Ella la pasa en la calle luciendo ropa y echando luz Y el vecino trabaja y trabaja, él no de casa ni los domingos Él tiene que complacerla, es todo lo que ella pida Esa mujer es una fiera, él hace lo que ella diga Cuando le pasa la toma, entonces el hombre despierte Y él empieza a reclamarle, y ella vuelve y lo aprieta Ella es mala, y él lo sabe, ella es mal, y él lo sabe Ella le da mucho besito, para poderlo contentar Porque al lado tiene otro tipo, y él lo mata la felicidad No se tiene más al vecino, que la ve y no quiere aceptar Que se hace el que no la ha visto, yo no se lo que ella le da Ella es mala, y él lo sabe, ella es mal, y él lo sabe Ella le da mucho besito, para poderlo contentar Porque al lado tiene otro tipo, y él lo mata la felicidad No se que le pasa al vecino, yo no se lo que ella le da Ella es mala, y él lo sabe, ella es mal, y él lo sabe Vuelve y juega Vuelve y juega Vuelve y juega Vuelve y juega